Si al sentir que te perdía, si al saber que te quería, ¿cómo te dejé partir? Y al parecer tú te llevaste a mi alma hecha a pedazos y a mi nada me dejaste para no sufrir así, hoy que el tiempo ya ha pasado y que solo me ha dejado amarguras y dolor yo. Yo quisiera darte un día y tan solo demostrarte cómo vivo desde entonces sin consuelo y sin amor, solo, espantosamente solo, apurando en la copa de la vida el sin sabor pena de arrancar esta condena que me mata y que me quema este triste corazón frío de sentir adentro mío, primavera perdida sin que ya no volverán y el de saber es que solo quedó, días nuestros que se fueron y ya no retornarán. Hoy que el tiempo se ha pasado y que solo me ha dejado amarguras y dolor yo, yo quisiera darte un día y tan solo demostrarte cómo vivo desde entonces sin consuelo y sin amor, solo, espantosamente solo, apurando en la copa de la vida el sin sabor pena de arrastrar esta condena que me mata y que me quema este triste corazón frío de sentir adentro mío, primavera perdida sin que ya no volverán miedo de saber es que solo quedó, días nuestros que se fueron y ya no retornarán miedo de saber es que solo quedó, días nuestros que se fueron y ya no retornarán chau chau ¡Gracias!